Parejo partido ahora, Menchis, han parejado los últimos minutos. Sí, lo han parejado Maldonado. Nacional sale del fondo con pelota dominada y ahí a veces se riega en algún pase. Ahora, ahora Damiani ganó de arriba, le pega esa bala. ¡Gol! ¡De Nacional no más! ¡Nacional uno! Deportivo Maldonado cero, lo festeja el chino Recova que aprieta su puño, se abraza con Nelson Abaijón y en la cancha Zavala, que vuelve al gol Didi Zavala. La peleó de arriba, pelota parada, pelota quieta. Un 9 luchador, eligió Recova. Un 9 que va bien de arriba, que se da contra un tren igual. Damiani, centro frontal, fue a pelearla como si fuera la última. Damiani la ganó de arriba, salió rebotada ahí Zavala. De primera y en carrera reventó, fusiló a Lerda para pasar a ganar. Nacional uno, Deportivo Maldonado cero. Zavala el primer gol en la era Recova. A darlo vuelta, Nacional hay que estarán. Este campeonato todavía falta. Zavala, Nacional no más. No había emparejado Deportivo Maldonado. Acabábamos de decir, ya Nacional no tenía tanta supremacía como en los primeros minutos. Pero un lateral en ofensiva, la pelota atrás. El centro, prácticamente la mitad de la cancha. Le envío al área porque está Damiani, que gana muchas veces en el área. Y en la segunda pelota, picó al vacío Zavala, que encontró perfectamente el espacio habilitado. Y le metió un bombazo al arco para romper allí el arco al conjunto de Maldonado. Al arquero Lerda y poner el primer gol de Nacional, que arranca 1 a 0 en esta era Recova. Viviste el gol con pasión tricolor. Bien por Damiani, mucho que ver en este gol Bruno Damiani, peleándola a lo 9. A la vieja usanza del 9 peleador para generar la segunda pelota en el área. En eso siempre ha mostrado un plus Damiani por sobre el resto, ¿no? En la de la pelea, en el juego aéreo, en el de luchar contra todos los agueros. Y bueno, Recova le dio la confianza y el pibe por ahora está respondiendo. Estiro de esquina, le van a pegar a la pelota el número 10, Daria. Darío Darias ejecuta el borde interno, pierna derecha, peinada. Ojo con esta, peligro, gol. Empata Deportivo Maldonado. Pelota quieta, gol de Deportivo Maldonado. Y bueno, nos peinaron en el primer palo. Y después, bueno, una pasividad defensiva. Mirá, peinaron, pasividad defensiva. Se queda mirando Boca Negra. Y empata el conjunto Deportivo Maldonado. 1 a 1 el partido a los 41 minutos de este primer tiempo, Menchí. Sí, bueno, a ver, hacía minutos que Deportivo Maldonado había emparejado las acciones. Que estaba con el dominio de la pelota, que nos ganaba la mitad de la cancha nacional. Hace minutos ya que le cuesta mucho llegar al área. Maldonado se animó a ir por el empate. Lo encuentra en una pelota quieta. Lamentablemente un par de rebotes hacia el área no ganan en el primer palo. Y encuentra un empate que, bueno, ahora habrá que salir a buscarlo de vuelta. De León, eh. El número 15. El centro delantero de León con la caña en el área chica. Punteó la pelota y la empujó. Pasividad ahí en la segunda pelota, ¿no? Bueno, señoras y señores, que volver a empezar el partido está 1 a 1. Falta de 4 menos descuentos. Con la casa y piscinas todo el año verano. Y perdíles descuentos durante todo el mes de octubre. 40% off en productos seleccionados. Piscinas, espadas, robots, bombas de calor, productos químicos y más. A15.com.v. Sale Deportivo Valdonado. Ahora corta Fagundes, que de cuerpo a cuerpo pierde la pelota, la gana Deportivo Valdonado. Se han quedado también los jugadores nacionales. Salieron con mucha energía, muy encendido. Con baterías Excel. Pero el cuadro también se fue apagando desde esa energía. Y ese pressing y ese querer comerse al rival, ¿no? Sí, inclusive con la pelota, ¿no? Ha perdido algunos circuitos. Se ha apagado Fagundes, así como Sociedad de Zavala. Y ya no tiene los circuitos y la movilidad que había mostrado en los primeros minutos. Ahora presión, se viene el verano, ¿eh? Se viene el verano y en hiperviajes hay promociones imperdibles realmente. Hiperviajes. Hiperviajes, ¿eh? Ya sabés, el gran abrazo a Fernando Rivas. Tiro de libre, le pegó el faro, va a Hichazo a romper. Mirá cómo se quedó, Hichazo. Gol de Deportivo Valdonado. Mirá el gol que se come, Hichazo. Es tremendo el gol que se come, Hichazo. Señoras y señores, Deportivo 2, Nacional 1. Toda de Hichazo. Salió y se quedó con las manos vacías. Se agarra la cabeza, Hichazo. Increíble el gol que se come, Nacional. Que se come Hichazo, que tiene una bronca bárbara con él mismo. Sabe que la macaneó. Sabe que le robó. Tiro de libre. Al punto penal, la pelota sin peligro. Hichazo se quedó con las manos vacías. Cabezazo y gol con el arco libre. Entró como una vacita. Insólito. Hacía tiempo no veía a un arquero de Nacional comerse este gol. Sí, la verdad. Lo había destacado porque nos había salvado, ¿no? Nos había salvado en dos o tres ocasiones. Abajo de los tres palos. En esta salió con una inseguridad tremenda. La anticiparon. Y bueno, Deportivo Maldonado se lleva el premio por lo que había trabajado en este segundo tiempo. Y en el cierre del primer tiempo, donde había sido más que Nacional, ahora hay que ir de atrás. Increíble, ¿no? Increíble error de Salvador Hichazo. Que realmente, bueno, no está teniendo un buen año Nacional en el arco. Desde que se fue, lamentablemente, Sergio El Chino Rocher. Hichazo, no, no, no. Lamentablemente no ha estado. Le ha costado. Ahora se pica porque Lozano empuja y amarilla para De León. Increíble. Deportivo Maldonado nos da vuelta al partido con un error grosero de Salvador Hichazo. Pero lamentablemente, cuando yo me pregunto, Gustavo, ¿cuánto va de este segundo tiempo? Bandi. Señoras y señores, ¿dará la cara Taramasco? Vamos a ver si va a dar la cara a Taramasco, si la dirigencia. Nosotros le hemos mandado mensajes. No quieren dar la cara. Ustedes se creen que nosotros los hemos invitado y tenemos respuesta. Le escribimos y nos clavan el visto, señores. No quieren dar la cara. Cuando gana Nacional un partidito, algún cuadro chico, ahí eligen dónde hablar. ¿Saben dónde hablan? Con sus alcahuetes periodistas. A los que le mandan mensajitos para que digan lo que ellos quieren. Nada más. Pero no quieren hablar. Y ahora hay gol. Otra vez Hichazo. Gol. Gol de Deportivo Maldonado. Vergonzoso lo de Hichazo. No quisieron traer un golero. Salió de Curnex. ¿Se acuerdan? Gol de Deportivo Maldonado. Centro y otra vez Hichazo. Salió de Curnex. A sacar la chapa. En su momento que era Nacional era una odisea de goleros. Que somos unos fenómenos. De Curnex no le mientas más al socio. Saliste a decir que Nacional tiene... Que vende bien. De Curnex no le mientas más al socio. Gonzalo Luca. Usted salió a decir que tenemos el mejor plantel del medio. ¿Hasta cuándo los dirigentes le van a tomar el pelo al socio y al hincha? Que ahora van a callar. Ustedes se van a esconder. Ustedes no le van a dar la cara. Y van a esperar algún triunfo para salir otra vez a sacar chapa y poco más. Que tenemos el mejor plantel del medio. Hay que señalar a los responsables, señores. A los que no se animan, anímense. Son los dirigentes. Es Taramasco. Es Taramasco. Son los dirigentes. Esto es un problema de enero. Esto es un problema de julio. Se fue. Si el Isqui. Se fue Gutiérrez. Si viene el chino. Y mañana si viene cualquier otro técnico vamos a tener los mismos problemas. Lo ve un ciego. Solo algunos no los quisieron ver. Los alcahuetes. Los obsecuentes. Los que tienen intereses adentro. Permanentemente. Esto es una vergüenza, señoras y señores. Gana Maldonado 3 a 1. Y ahora está más cerca del cuarto que Nacional del descuento. Tristísimo, ¿no? Tristísimo lo de Hichazo en este caso. Con dos errores. Dos errores, la verdad. Más allá de la falta que hay en el segundo gol. Dos errores individuales que le cuestan el resultado a Nacional. Más allá de que Maldonado lo merecía. De que Maldonado era más. Que le ganaba la batalla táctica Nacional. Y ahora la hinchada se hace sentir nuevamente. ¡Ay! ¡Están jugando! ¡Es Nacional! ¡Están jugando Nacional, hermano! ¡Están jugando Nacional, hermano! ¡Están jugando Nacional! ¡Están jugando Nacional! ¡Grita la hinchada! ¡Y los dirigentes y taramasco que ven la cara! ¡Son los responsables! ¡Pasan los técnicos y ustedes salen de ingresos! ¡Salió Valvia a decir que el plantel está bien conformado! ¡Ser autocrítica! ¡Hasta cuándo estos dirigentes soberbios que tienen ser autocrítica! ¡Señoras y señores! ¡No lo sé, sinceramente! ¡Pero ya hemos dicho todo! ¡Más no podemos hacer, sinceramente! ¡Lo que podemos hacer es ir en masa a la próxima asamblea de socios! ¡Y bueno, y qué! ¡Y votarles la memoria en contra! ¡Ha sido una vergüenza el año deportivo! ¡Nacional sin rumbo deportivo! ¡Con un tenebroso rumbo político! ¡Realmente un momento, no tengo dudas! ¡Nacional un momento de crisis! ¡Institucional de la mano de una directiva! ¡Que no! ¡No responde! ¡No da explicaciones! ¡Y tiene ser autocrítica! ¿Y cuál va a ser la solución ahora? ¿Sacar a Recoa y traer a otro? ¿Qué van a hacer? ¿Una charla en los EPE de mañana? ¡Ya está, muchachos! ¡Háganse cargo del fracaso deportivo! ¡Es toda de ustedes, muchachos! ¡Gracias!